Oigan, como cada semana tenemos a Juan, nuestro colaborador en Houston. Juan, ¿cómo estás? Mi querido Armando, mi querida Monse, saludos desde aquí, desde Now Media, Canal 21. Y bueno, viéndolos desde Houston. Oye, ¿qué tema nos traes? ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, mira, realmente lo que tenemos es, en este momento, el tema de la pandemia es un tema muy difícil, un tema muy complicado, y todo el mundo tenemos teléfonos inteligentes a la mano. Entonces, quiero traer tres aplicaciones, aplicaciones de la semana, que me parecen importantes, tanto a la gente que nos ve en México como a la gente que nos ve en Estados Unidos. La primera es Apple COVID-19. Es una aplicación para la gente que nos ve en los Estados Unidos en este momento, que es una aplicación que está desarrollada por Apple y está desarrollada por la CDC, de manera que aquellos que vayan a viajar a Estados Unidos puedan determinar, primero, el tema de las últimas regulaciones en frontera, número dos, mapa de dónde está el COVID, y número tres, si existe alguna posibilidad de contagio hacia dónde van, o si cruzaron con una persona que pudo haber contagiado. Número dos, hay una aplicación que pareció muy buena, que sacó el Inegi en México, para la gente que lo está viendo en México, que tiene toda la información en relación a lo que se ha sabido en cuestión de mapas con el COVID-19. Es una aplicación que pueden descargar, se llama Denue, es una aplicación que pueden descargar en las tiendas, tanto de Android como de Apple, en México. Y la tercera aplicación se llama Sick Weather. Esta aplicación es una aplicación que funciona tanto en México como en Estados Unidos, y tiene diferentes enfermedades, están por incluir el COVID-19, pero alergias, todo lo que tiene que ver con gripas, con calenturas, con tos, y todas aquellas enfermedades que junto con el COVID pueden afectar a la persona que viaja. Totalmente gratuita, tanto en Android como en Apple, para que tengan estas tres aplicaciones y se cuiden, por favor. Es muy importante que estén pendientes. Muy bien, pues así es. Vamos teniendo más herramientas para poder estar a salvo frente a este tema. Bicho. Está bien, bien duro. Entonces hay que estar pendientes con su cobrebocas y usar la tecnología para su vida diaria. Me parece perfecto, Juan. Qué bueno que la tecnología esté ayudando con todos estos temas y muchísimas gracias por la información. Muchas gracias, Juan. Estamos pendientes. Gracias a ustedes. Saludos.